Hola a todos, voy a realizar la parte final de nosotros estamos en el tema 5, estábamos acabando el tema 5 y voy a finalizarlo en este vídeo que imagino que no va a poder ser solo en un vídeo, me imagino que voy a tener que hacer dos vídeos, uno sobre todo para el apartado 6 que es más o menos en el que íbamos a entrar en clase que es el apartado de la oposición al sistema de la restauración y probablemente me faltará por hacer otro vídeo que es el último apartado del tema que son los conflictos bélicos del periodo final de la restauración que explicaremos en otro vídeo. Bien, simplemente comentaros que hay que visualizar el vídeo, tratar de anotaros en la libreta o en el cuaderno de trabajo los esquemas que van a ir apareciendo y por supuesto debéis de anotar también todas las dudas o preguntas que vais teniendo a lo largo de la visualización del vídeo. Ya explicaré al finalizar el vídeo que también vais a poder visualizar todas estas diapositivas que yo voy a ir explicando, las vais a poder visualizar sin ver el vídeo, así que no hace falta, bueno, quien quiera ver el vídeo pues verá el vídeo y quien no, pues no tiene por qué verlo. Porque todas estas diapositivas las podéis encontrar en la página tanto en Aules como en la página que utilizamos, ¿no? En el blog del profesor. Entonces, empiezo. Nosotros nos quedamos en ambos grupos, tanto en segundo bachillerato B como en el A más o menos por el mismo punto que es la etapa de la evolución o el apartado de la evolución del sistema de la restauración. Era con uno de los dos grupos en el que no había quedado claro este eje cronológico que yo os pongo aquí. No hay que saberse, no es imprescindible saberse cuándo se produce el periodo de cada uno de los gobiernos conservadores y liberales a lo largo de toda esta etapa final del siglo XIX. Pero, bueno, aquí, como podéis observar, pues sí que os aparece pues todo un primer periodo del gobierno de Cánovas, del gobierno del Partido Conservador, del 75, que es cuando se inicia, de alguna manera, el sistema de la restauración borbónica. Por supuesto, con el rey Alfonso XII, que lo tenéis aquí. Y ya después, pues, como veis, es la evolución, ¿no? La evolución del turno político, podríamos llamarlo, ¿no? Por supuesto, siempre entre conservadores y liberales. Sí que había quedado por ahí una pregunta que yo creo que era con segundo bachillerato A, que no había quedado resuelta del todo, pues sí, ¿no? Es decir, claro, porque yo había comentado esta etapa de aquí, hasta el 80-81 los conservadores gobiernan, continúa Sagasta y después del 84-85 sí que vuelve el Partido Conservador de Cánovas y ya después sí que se produce con la muerte de Alfonso XII, acordaros que es en 1885, y que se produce, de alguna manera, pues bueno, una especie de crisis, ¿no? Crisis política, institucional, en la que parece que se puede desestabilizar el sistema, pero ambos partidos, puesto que les interesaba, por supuesto, ambos partidos acuerdan en lo que se había conocido, ¿eh? Que lo vimos en clase como el Pacto del Pardo de 1885, acuerdan, pues esto, la estabilidad del sistema y la continuación del turno político. Es ahí, ya con la entrada de la regencia de María Cristina que tenéis aquí, ¿vale?, que va a durar hasta, digamos, finales del siglo XIX, pues donde se produce ese periodo que hemos llamado como el gobierno largo de Sagasta, que se va a producir hasta entrado el año 1890, y es aquí donde sí que me voy a detener algo, ¿no? Porque creo que sí que es una parte, pues bueno, importante que vimos. Creo que estas cosas, algunas cosas sí que las vimos. ¿Qué se producen aquí? Pues ciertas reformas, ¿no? Ciertas reformas que no se habían producido en la etapa anterior o en los gobiernos conservadores de Cánovas. Aquí hay una cierta, una ley de asociaciones, que vimos algo en clase, la abolición de la esclavitud, que es bastante importante, en 1888, y sobre todo la introducción del sufragio universal masculino, ¿vale? El sufragio universal masculino, por supuesto, se produce dentro de estas reformas del gobierno liberal de Sagasta, que, por supuesto, pues el partido conservador de Cánovas, de hecho hay algún texto por ahí que ya haremos, en su momento, Cánovas era un defensor del sufragio censitario, por supuesto, no defendía ese sufragio universal masculino. Bien, después, como veis, pues bueno, desde 1890, perdón, entra otra vez el gobierno de Cánovas, de los conservadores, vuelven otra vez los liberales de Sagasta, desde el 93 al 95, y en el 95 se va a producir el gobierno final de Cánovas, puesto que veis que en el 97 finaliza otra vez el gobierno de Cánovas, puesto que es asesinado Cánovas en 1897, ¿vale? Como veis, hay ciertos acontecimientos muy importantes a lo largo de todo este eje cronológico, ¿no? Nosotros ya vimos, por ejemplo, la paz de Zanjón, el pronunciamiento de Martínez Campos, esto de la guerra chiquita ya haré referencia en su momento, puesto que será el apartado final del tema. Pero de aquí, simplemente, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Es decir, un poco la evolución, este periodo largo, ¿no? O este, perdón, este gobierno largo de Sagasta, y poco más, ¿no? Las reformas que introducen, y bueno, y como punto final podríamos hacer referencia a que en 1895, pues sí, ¿no? Se va a producir la guerra de Cuba, ¿no? La guerra de Cuba que veremos también en el apartado final del tema. Bueno, entonces, esto sería, digamos, la etapa final de ese último apartado que habíamos visto, que era la evolución del turno político. Continuaríamos con el siguiente apartado, que es la oposición al sistema de la restauración, que sí que sé que con algunos de vosotros, con uno de los dos grupos, pues sí que lo habíamos empezado. Si esto ya lo sabéis y ya lo hemos dado en clase y queréis saltarlo, pues simplemente saltáis toda esta parte y ya está, y os ponéis en el punto, en el minuto en el que empiece a explicar aspectos que no se hayan explicado en clase. Entonces, nosotros vamos a tener a cuatro grupos, de alguna manera, cuatro movimientos, cuatro grupos políticos que van a estar o que se van a enfrentar o se van a oponer a la restauración. Por un lado tendríamos a los republicanos, que ahora los veremos, a los carlistas, por supuesto el movimiento obrero será un movimiento en contra del sistema de la restauración borbónica, y por último aparecerán, en diferentes regiones de España, aparecerán lo que hemos llamado como los regionalismos o los nacionalismos, que también van a traer consigo una serie de movilizaciones en contra del sistema de la restauración. Bien, en cuanto a los republicanos, nosotros vamos a ir nombrando cada uno y explicando algunas características de cada uno de estos movimientos, ¿vale? Entonces, en primer lugar están los republicanos. Hay que recordar que los republicanos, pues bueno, habían quedado divididos, ¿no? Después del fracaso de la república entre el 73, entre 1873 y 1874, pues de alguna manera quedan divididos en diferentes grupos políticos. Por un lado teníamos al Partido Republicano Posibilista de Castelar, que había sido presidente en la Primera República, y de alguna manera este Partido Republicano había quedado, pues bueno, cada uno de estos partidos republicanos, evidentemente ya dijimos, ¿no?, que van a ser grupos marginados del sistema de la restauración, pero este, el Partido Republicano Posibilista, lo que va a intentar es conseguir, pues eso, que se llegue, ¿no?, al sufragio universal masculino y a la participación electoral. Lo que pasa es que este Partido Republicano de Castelar no va a cuestionar, de alguna manera no va a cuestionar el sistema monárquico de la restauración. Se van a quedar en una posición más de acción por conseguir la defensa del sufragio. No van, digamos, que a defender esa máxima del republicanismo, que sí defenderán otros partidos políticos, ¿vale?, puesto que como no solo hay un Partido Republicano en esta etapa, pues solamente, digamos, que harán eco, pues el tema del sufragio universal. En cuanto al Partido Republicano Progresista de Zorrilla, pues bueno, este sí que va a ser un partido que se va a oponer claramente al sistema de la restauración y a la monarquía, y, por supuesto, también van a defender, pues, la ampliación de las reformas, reformas sociales, reformas laborales, etcétera, ¿no? Además, este Partido Republicano Progresista de Zorrilla van a protagonizar en la etapa, en esta etapa de la restauración, diferentes movimientos insurreccionales. Si vosotros, en la diapositiva anterior, en esta de aquí, veis que en esta etapa, en la etapa del 81, de 1881-83, os pone aquí que uno de los acontecimientos importantes son insurrecciones republicanas, ¿no? Está relacionado con esto que estamos diciendo. Con esas, pues bueno, con esas acciones que protagonizaron estos partidos republicanos, en este caso, el Progresista de Zorrilla. No he añadido mucho más aspecto al respecto del Partido Republicano Unitario de Salmerón porque, pues bueno, básicamente fue un partido que tampoco tuvo mayor trascendencia en el momento, ¿no? En esta etapa. Hay que recordar, como hemos dicho al inicio, que son partidos que habían quedado, de alguna manera, divididos, ¿no? Y en una situación, de alguna forma, inestable tras el fracaso de la Primera República. El que sí que va a tener mayor relevancia va a ser este de aquí, ¿no? El Partido Republicano Progresista de Pi y Margai. El Partido Republicano Progresista de Pi y Margai, pues bueno, fue el principal partido republicano y el principal opositor a la restauración. Estaba apoyado este Partido Republicano Progresista por gran parte de las clases medias urbanas, ¿no? Es donde van a tener mayor apoyo este Partido Republicano. Y, por último, sí que es interesante saber que el Partido Progresista de Zorrilla, que hemos dicho anteriormente, junto con este Partido Republicano de Pi y Margai, pues van a llevar a cabo una unión, ¿no? Un pacto entre ambos. ¿Qué será el pacto entre la formación de un nuevo partido, que será la Unión Republicana? Esta Unión Republicana, ahora mismo nosotros no nos vamos a detener en que se producirá ahí, puesto que es un partido que tendrá relevancia entrado el siglo XX, ¿vale? Sobre todo a partir del siglo XX, a partir de la Segunda República. Bueno, ahora mismo me acabo de dar cuenta que aquí hay un error. Aquí esto de Partido Republicano Progresista de Pi y Margai no es, ¿eh? Esto de Progresista es un error. Aquí estos defendían al federalismo. Este partido se llamaba el Partido Republicano Federal de Pi y Margai, ¿vale? Es el Partido Federal de Pi y Margai, que, bueno, todas las características posteriores ya sí que son iguales. Y simplemente hay que conocerse, pues esto, ¿no? Que finalmente pactan con el Partido Progresista de Zorrilla. Bien. En cuanto a los carlistas, es, digamos, el segundo movimiento o el segundo grupo, ¿no?, que tenemos contrario al sistema de la restauración. Hay que saber que los carlistas, bueno, realmente ya lo sabéis, los carlistas desde el momento, ¿no?, de la entrada del reinado de Isabel II, pues se habían opuesto, ¿no? No solo se habían... Realmente lo importante no es saber que los carlistas se oponían al reinado de Isabel II como, digamos, como personificando una persona de la reina, ¿no? Realmente a lo que se oponen los carlistas es al liberalismo. Los carlistas eran un grupo reaccionario tradicional, de defensa. Esto de reaccionario sería, en relación a esto, a la defensa de las tradiciones, a la defensa de las, digamos, de las costumbres, de los hábitos y de las tradiciones españolas, en este caso, también muy relacionadas con el catolicismo. Y, por supuesto, es un grupo antiparlamentario, ¿sí?, y antiliberal, ¿vale? Pues, bueno, de alguna manera, alguna de las características de los carlistas, pues esto, ¿no?, el lema de los carlistas, pues defendían a Dios, a la patria y al rey, ¿no? Por supuesto, al rey personificado en lo que ellos consideraban como la herencia del trono de España de la línea dinástica carlista, ¿no? En estos momentos, justo en estos momentos, justo el defensor, ¿no?, o el sucesor, supuestamente, para los carlistas era Carlos VII, ¿no?, lo que ellos llamarían como Carlos VII. Y aquí se van a producir, en esta etapa de la restauración, pues dos partidos políticos que, por supuesto, son de tendencia carlista, ¿no? Por un lado, vamos a tener al partido integrista de Nocedal y, por otro lado, vamos a tener la Unión Católica de Alejandro Pidal, ¿vale? Son dos partidos carlistas que se formarán en este periodo y que, de alguna forma, pues bueno, el que mayor repercusión tuvo, de alguna forma, fue el partido integrista de Nocedal, que podéis ver, creo que lo he puesto en la siguiente diapositiva, que tenía... Ah, pues no, está más arriba. El partido... Aquí tenéis, ¿no?, por un lado, la Unión Católica de Alejandro Pidal y porque, bueno, el objetivo principal, ¿no?, de la Unión Católica de Alejandro Pidal, pues bueno, era adherir al régimen de la restauración a los carlistas, ¿no?, para que todos los católicos españoles, pues bueno, defendieran sus intereses políticos de manera conjunta. Es decir, esto es, de alguna manera, el principal, la principal intención es que se defienda las tradiciones católicas, ¿no? Eso es lo que pretende el carlismo. Por otro lado, tenemos aquí a Nocedal, que bueno, que era el fundador, ¿no?, del partido que hemos dicho, el partido integrista. Y bueno, aquí, en uno de los dos grupos, sí que leímos este texto, pero bueno, podéis parar el vídeo o poner en la presentación y leeros, de alguna forma, este texto para ver, de alguna forma, la defensa que hace Nocedal del integrismo católico, ¿no?, que al fin y al cabo vuelve a ser, digamos que, su principal reivindicación de este partido. Bien, entonces, esto respecto a los carlistas, que bueno, en principio van a ser un grupo político que por supuesto va a hacer frente a este sistema de la restauración, pero que bueno, que con el tiempo, pues bueno, y sobre todo con la derrota de la tercera guerra carlista, pues quedarán de alguna manera desvirtuados del plano político de España, ¿vale? Después sí que volveremos a verlos en la guerra civil y en el periodo de la Segunda República, porque tendrán también algo de relevancia. Bien, el tercer movimiento o grupo político en contra o opositor a la restauración borbónica y al sistema canovista. Bien, este es el movimiento obrero. Aquí sí que me voy a detener algo más. El movimiento obrero, pues bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es saber, ¿no? Es saber, tenemos que saber explicar de alguna forma qué es el movimiento obrero, qué defiende el movimiento obrero y de dónde surge el movimiento obrero. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el movimiento obrero no lo podemos ver exclusivamente desde el punto de vista de España, ¿no? Nosotros estamos estudiando la historia de España, pero el movimiento obrero tenía, tenía una influencia exterior, ¿no? Y de hecho, en España se va a producir una influencia de hechos y acontecimientos que se venían produciendo desde el año 1864 fuera de España, ¿no? Que es el año, este año de 1864 donde se produce la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional que había sido la reunión de alguna forma, ¿no? Podríamos decir, de los obreros de Europa promovida por las ideas de Marx y Engels, que son los ideólogos de alguna forma del marxismo, y que a partir de ahí, pues bueno, se contemplarán toda una serie de ideas, se plasmarán una serie de acciones e ideas de lucha, de lucha obrera en contra del capitalismo, del Estado burgués y de la defensa de alguna forma de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿bien? Por eso os pongo aquí que, bueno, que el movimiento obrero pues va a surgir como una respuesta, ¿no? Es una respuesta a las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de las industrias. Aquí hay que tener en cuenta también que, claro, la revolución industrial que había producido un impacto brutal en el siglo XIX tiene una serie de consecuencias. Esa revolución industrial, pues bueno, como ya vimos en clase, ¿no? Las condiciones laborales de los trabajadores, trabajo infantil, malas condiciones sanitarias, precariedad en el trabajo, pues bueno, todo esto se va haciendo eco o se va produciendo toda una serie de movimientos de los trabajadores de esas industrias y que van a rechazar esas condiciones y que de alguna manera tiene su origen, ¿no? En las ideas que hemos dicho de estos dos ideólogos, ¿no? O filósofos que son Marx y Engels. Bien, para lo que nos... Lo que me quiero referir es que, como ya hemos dicho algunas veces en clase, no podemos ver la historia de España solo desde un punto de vista interno, ¿no? Hay que tratar de ver el contexto exterior, ¿vale? Entonces, en España las primeras asociaciones obreras se crean en Cataluña, puesto que sabéis que Cataluña había sido o era el eje, ¿no? El epicentro industrial del país. Y se crea aquí la Asociación de Tejadores de Barcelona en 1840, ¿vale? Que podríamos decir que es la primer, de alguna manera, como el primer sindicato, ¿no? O la primera agrupación de trabajadores en defensa de sus condiciones laborales. Bueno, el principal método de acción pues va a ser la huelga, puesto que, evidentemente, va a ser un método de acción en el cual ellos van a considerar que se van a poder conseguir esas reivindicaciones que hacían y hay que tener en cuenta que la primera huelga en España se produce en 1855, ¿eh? En el periodo del bienio progresista. Y aquí, pues bueno, dentro del movimiento obrero vamos a hacer referencia, por un lado, a dos grupos políticos, podríamos decir, ¿no? Que, por supuesto, se van a oponer a la restauración y van a tratar de llevar a cabo toda una serie de actos en contra del sistema, ¿vale? Entonces, aquí por un lado tenemos a los anarquistas, ¿sí? A los anarquistas en España que van a ser muy importantes, como veis aquí, ¿vale? Los anarquistas, igual que los marxistas provienen de las ideas de Marx y Engels, de alguna forma son los ideólogos principales, pues los anarquistas o el anarquismo proviene de un ideólogo, entre otros, que es Bakunin. En este caso, podríamos decir que las características principales del anarquismo se van a oponer, por supuesto, a la participación política y a cualquier tipo de poder establecido. Este, digamos, sería, de alguna forma, el ideario anarquista, ¿no? Rechazo a la política y a cualquier tipo de poder. Además, defendían los anarquistas la democracia directa, es decir, había que, según ellos, había que defender o había que establecer toda una serie de asambleas en las diferentes regiones o localidades o zonas de España en las que se fuera decidiendo, ¿no? Las, pues bueno, las acciones que se debían de tomar y votar entre una asamblea las decisiones que se debían llevar a cabo. Y después, también van a defender la colectivización de las tierras, que de alguna forma sería, pues bueno, que las parcelas de tierras en las que trabajaban los agricultores, los jornaleros, en este caso, pues, fueran comunes a todos, ¿no? Y que no fueran propiedad, esto de la propiedad privada, en el anarquismo, pues es rechazada también. Por supuesto, los anarquistas no van a defender, veis aquí que pone defienden la formación de sindicatos, esto significa que no van a defender la formación de partidos políticos, ellos van a organizarse en sindicatos en un primer momento, ¿vale? Es decir, se organizarán en sindicatos. Dentro del anarquismo, digamos que se van a establecer en España, porque el anarquismo en España va a ser muy importante, va a tener una influencia muy importante el anarquismo en España, y arraigó, ¿vale? Es decir, podríamos decir que el anarquismo en España arraigó de una manera mucho más fuerte o más fuerte en los inicios que el socialismo o marxismo. Entonces, en el anarquismo se van a establecer dos tendencias importantes, que son las siguientes. Por un lado van a estar los anarcosindicalistas que veis aquí, y por otro lado van a estar lo que conocemos como los anarquistas que van a llevar a cabo como una acción directa, que ahora explicaremos lo que es. Los anarcosindicalistas de alguna manera, pues bueno, defendían la organización de estos sindicatos que hemos dicho, como instrumento de la lucha obrera, ¿vale? Al fin y al cabo el sindicato es, pues esto, ¿no? Una agrupación de, en este caso puede ser de trabajadores, de cualquier tipo de trabajadores, que van a luchar por unas reivindicaciones que tienen, ¿no? y su objetivo por supuesto va a ser la creación de diversos sindicatos que tuvieran capacidad de decisión. Lo que consideran los anarcosindicalistas de alguna forma es que es un movimiento, va a tener que ser un movimiento de acción, ¿no? De lucha obrera y que tiene de alguna forma una autonomía del propio grupo, ¿no? Es decir, no hay un presidente del grupo o no hay un partido, por supuesto, no hay en el anarcosindicalismo y en el anarquismo, no hay un grupo político en el cual se toman una serie de decisiones y después esas decisiones acaban en diferentes regiones. De eso nada. En el anarquismo digamos que hay diferentes asociaciones que tienen sus propias y toman sus propias decisiones, ¿sí? En, digamos, de alguna forma en cada una de esas asambleas que tienen lugar. Bien. Aquí, bueno, nos adelantamos un poco, nos adelantamos un poco por la importancia que tiene. En 1910 se va a crear, pues bueno, el principal sindicato en España de tendencia anarquista que se conoce como la CNT, que es la Confederación Nacional del Trabajo, que ya veremos más adelante, está claro que nosotros no estamos todavía en este año, pero digamos que será el principal, el principal sindicato anarquista en décadas posteriores. Bien. Después los anarquistas, pues bueno, también tuvieron lo que se conoce como la acción directa, ¿no? Que sería, pues bueno, que defendieron, hubo parte del anarquismo, puesto que no es un movimiento homogéneo, ¿eh? Es un movimiento heterogéneo que tuvo diferentes, ¿no? Diferentes posiciones dentro de las diferentes agrupaciones, también dentro de las diferentes regiones en España, y, pues bueno, van a defender acciones en contra del poder establecido, por supuesto, que en este caso es el poder establecido, es el sistema de la restauración, y, pues van a llevar a cabo actos terroristas en muchos casos, ¿no? Pues como método para acabar con el Estado y desestabilizar el sistema de la restauración. Bueno, podríamos decir que las dos principales organizaciones anarquistas españolas de toda esta etapa, ¿eh? De toda esta etapa va a ser, por un lado, la Federación Regional Española de la AIT, ¿vale? En un primer momento, como veis, sí que se forma en función de esa Asociación Internacional de Trabajadores que he explicado antes, ¿vale? Que se había formado en Londres o Primera Internacional, ¿eh? En 1864, entonces, en España, pues se crea esta Federación Regional Española de la AIT. Que estas son sus siglas, ¿vale? Y que va a perdurar desde 1870 al 81. Como veis, está dentro de la etapa de la Primera República. Acordaros que en la Primera República nosotros vimos el movimiento aquel que era dentro de la Primera República que era el cantonalismo. Esta Federación y estos anarquistas van a tener su influencia y su relación con ese movimiento cantonal, porque sabéis que ese movimiento cantonal tenía o bebía de estas influencias del anarquismo, ¿no? Bueno, en 1881, esta Federación Regional Española de la AIT, pues se acaba diluyendo, Desaparece por problemas internos, puesto que, como hemos dicho, pues bueno, el movimiento anarquista va a ser un movimiento heterogéneo que va a luchar de alguna manera por un lado en la clandestinidad, por otro lado sin formarse como partidos y entonces, claro, van a haber ahí diferencias internas que van a llevar a la disolución en 1881 de esta Primera Federación. En cualquier caso, vuelven a crear, vuelven a crear en el 81 lo que se conoce como la Federación de Trabajadores de la Región Española, que prácticamente es lo mismo otra vez, ¿no? y que perdurará hasta 1888. Simplemente, simplemente saber que, bueno, perdón, acaba en 1888 porque, de alguna manera, como ya hemos dicho en clase en algunos momentos, tuvo relación, esta disolución en el 88 de la Federación de Trabajadores por los ataques o por la influencia de aquella banda terrorista que vimos que era la mano negra. Entonces, como había o se trataba, ¿no?, se trataba de vincular a esta Federación de Trabajadores de la Región Española con esa mano negra, esa banda terrorista, pues, acaba disolviéndose esta Federación de Trabajadores. No se ha demostrado, ¿eh?, no se ha demostrado que la Federación de Trabajadores de la Región Española estuviera vinculada con esa banda terrorista. Pero, bueno, simplemente es comentaros esto, ¿no?, es decir, vosotros lo que tenéis que saber aquí es por lo menos, pues, bueno, saber explicar, saber explicar un poco estas dos tendencias, ¿no?, por un lado que el movimiento obrero aglutina a los anarquistas, ¿vale?, saber un poco qué defienden y que, bueno, que hay dos posiciones ahí o dos tendencias ahí, por un lado el anarcosindicalismo y por otro lado la acción directa y estas dos federaciones que fueron importantes en España hasta finales del siglo XIX. Por otro lado, hemos dicho que dentro del movimiento obrero también tenemos a los socialistas que no van a tener tanto protagonismo en una primera etapa, ¿vale?, los socialistas no van a tener tanto protagonismo en una primera etapa como los anarquistas, ¿vale?, que de alguna forma, pues bueno, pues van a tener mayor relevancia el anarquismo en España que el socialismo. Entre otras cosas, esto ya lo explicamos, el anarquismo influyó más en España, pues bueno, pues esto de que, acordaros que, bueno, la gente, pues las clases populares estaban hartas, ¿no?, hartas de la política, ¿no?, y el anarquismo, pues bueno, como era un movimiento apolítico, podríamos decir, ¿no?, era una propuesta contraria a la acción política, pues aglutinó ahí a más parte, a gran parte de la población, sobre todo entre las clases populares. También se ha dicho, se ha dicho que el anarquismo, de alguna manera, era una ideología más fácil de comprender por una población, ¿no?, escasamente ilustrada y decepcionada por los partidos políticos. Y de alguna forma, eso no era así, ¿no?, con las ideas de Marx y Engels y con el marxismo que de alguna forma, pues bueno, podía ser más compleja de llevar a cabo, ¿no?, o de entender. Entonces, también, también el anarquismo fue o influyó más en España o tuvo mayor protagonismo también por esta dificultad, ¿no?, la dificultad de llevar a cabo las asociaciones, ¿no? Acordaros que en toda esta etapa, en toda esta etapa, que todas estas agrupaciones en contra del sistema de la restauración tenían que, de alguna manera, movilizarse en la clandestinidad. Es decir, estaban, lo hacían a escondidas, ¿no?, lo hacían a escondidas puesto que no podían, de alguna forma, al fin y al cabo, eran reprimidas si no fue por la violencia, si por diferentes legislaciones que se aplicaban y tenían que operar en la clandestinidad. Por tanto, el anarquismo, como no era una asociación o como no se formaban como asociaciones, sino más bien como asambleas en diferentes regiones y localidades, pues bueno, era más fácil, de alguna forma, o más asequible, ¿no?, la toma de decisiones mediante, pues bueno, pequeños grupos en las asociaciones y en las localidades. Bueno, ahí simplemente lo que acabo de hacer es, pues bueno, de alguna forma, explicar por qué el anarquismo había tenido una mayor influencia en España, ¿vale? Entonces, nos queda el último, el último grupo, ¿no?, en contra dentro del movimiento obrero, en contra de la restauración. Aquí tenéis que los socialistas, bueno, los socialistas en un primer momento, como hemos dicho, no tienen tanto protagonismo y aceptación entre la sociedad española como los anarquistas. Por supuesto, estos sí que defienden, los socialistas defienden la acción política y como hechos importantes tenemos que decir que en 1879 pues se va a crear el Partido Socialista Obrero Español que sigue en la actualidad. Este es el origen, ¿no?, el origen del Partido Socialista Obrero Español que tuvo, pues, mayor relevancia sobre todo en Asturias, Madrid y el País Vasco. No está puesto aquí pero el partido, aquí debería estar puesto, ¿no?, que este Partido Socialista Obrero Español se funda o lo funda Pablo Iglesias, ¿vale? Pablo Iglesias que no es el político actual, ¿eh? O él es político actual. Entonces, los socialistas pretendían agrupar al proletariado industrial español, por supuesto, es decir, también forman de alguna manera un partido político que defienda los intereses de los trabajadores industriales y lo que pasa es que, claro, en Cataluña que era donde más primaba esa industrialización o era el epicentro de alguna forma de la industrialización, pues, claro, no tuvieron una presencia importante en esta región que, como decimos, era el mayor foco industrial. Sí que comparten con los anarquistas que la defensa de la acción de la lucha o el método de acción que fuera la huelga, ¿no? Como método de acción para conseguir esa revolución del proletariado, ¿no? Al fin y al cabo, lo que busca el socialismo es una revolución del proletariado para eliminar ese estado burgués y el capitalismo introducido por la burguesía, ¿no? Bien, esto en cuanto a los socialistas. Ahora tenemos, bueno, aquí tenéis a Pablo Iglesias, ¿no? En una de las, pues, bueno, en uno de los mítines o discursos que se realizaban en la época. Este es Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, ¿eh? En 1879. Por último, nos queda ver los regionalismos y los nacionalismos. Bien, es de alguna manera el último movimiento, los últimos movimientos que se van a producir en contra o opositores a esto que hemos llamado oposición a la restauración borbónica. Bien, estos nacionalismos tienen en su origen, lo que vamos a decir es que en el origen está en diversos movimientos culturales, es decir, parten de un movimiento cultural, ¿vale?, que ahora explicaremos qué es, y después poco a poco se van convirtiendo en un movimiento político, ¿vale? Entonces, por un lado, con un movimiento cultural en un primer momento los nacionalismos y los regionalismos pues van a reivindicar una lengua común. Ya sabéis que en España pues tenemos diversas regiones, ¿no?, como es Cataluña, como es el País Vasco, Cataluña el catalán, País Vasco el euskera y en Galicia el gallego, ¿no? Entonces, estas diferentes regiones que nosotros, yo solo voy a hacer mención, que bueno, que son las que creo que hay que, que tenéis que más o menos saberos, ¿no?, que es el nacionalismo catalán, como surge el surgimiento y las principales características y posteriormente y posteriormente el nacionalismo vasco, ¿no? Entonces, pero el nacionalismo catalán como origen, ¿no?, sale, pues, de alguna manera de este tipo de reivindicaciones, que era una, pues bueno, la defensa de una lengua común, de las tradiciones culturales que reivindicaban algunas regiones. Entonces, ¿qué sucede? que en un primer momento el nacionalismo catalán, pues, va a tener simplemente, pues esto, ¿no?, un intento de, de, de alguna forma, dar importancia, dar importancia a la lengua catalana y de ahí la, pues bueno, la puesta en marcha de toda una serie de escritos, libros, poesía, ¿no?, en el ámbito literario y cultural. Por eso veis ahí, ¿no?, que el movimiento que se inicia, ¿no?, el origen de este movimiento cultural literario se conoce como la renaixensa, ¿no?, que es un movimiento que va a reivindicar la recuperación de la lengua, daros cuenta que, bueno, es un momento en el que la lengua catalana, pues, no está, ¿no?, no está, digamos, en la región o en Cataluña puesta como como una de las principales, ¿no?, lenguas del momento. Entonces, ellos lo que van a, en un primer momento, es a tratar de recuperar esa lengua y cultura catalana. ¿Cómo? A través de la publicación, pues bueno, de diversas poemas, obras literarias, etcétera, ¿no? Y se inicia así, se inicia de esa forma, ¿no? Lo que pasa es que, con el tiempo, ese movimiento cultural que se crea de reivindicación de la lengua, de reivindicación de las tradiciones, de la cultura catalana, pues, se va a convertir en algo político. ¿Cómo se convierte o cómo se da el paso a algo político? Pues, digamos, que de las obras literarias se pasa al establecimiento o creación de diferentes, pues, bueno, ya sean asociaciones, ya sean partidos políticos. En 1892 se publican lo que se conocieron como las bases de Manresa, que se consideran de alguna forma como el primer programa catalanista, aquí tenemos que diferenciar simplemente ¿qué va a ser? Pues, va a ser una lucha, esto más o menos sí que lo conoceréis, es decir, una lucha por conseguir pues mayor autonomía de gobierno. Ya sabéis que las diferentes regiones, ¿no?, por lo que van a considerar, sobre todo Cataluña, que encima hemos ido diciendo que era el epicentro de la industria, ¿no?, por tanto, el epicentro económico de alguna forma, una región económica que iba progresando mucho, y por tanto, pues van a buscar que esa economía, ¿no?, pujante y que avanzaba, pues pudieran tomar cada vez más sus propias decisiones, es decir, ser autónomos en el propio gobierno y legislación, ya fuera económica, política, ¿no? Bueno, tenéis las bases de Manresa como el primer programa catalanista, de alguna forma, y en 1901 ya sí que tenemos dos protagonistas principales, que son Francesc Cambó y Enric Prat de la Riva, que van a fundar el primer partido catalanista, que se va a llamar, y va a ser muy importante en el siglo posterior, en el siglo XX, la Lliga Regionalista, ¿vale?, que, como veis aquí, ¿qué defiende esta Lliga Regionalista? Va a defender el autonomismo y, podríamos decir, básicamente, que era un partido político conservador, ¿eh?, de tendencia conservadora. Y esto de autonomistas, pues, por supuesto, lo que quiere decir es que lo que van a reivindicar y van a defender es la autonomía o la mayor capacidad de gobierno para la región catalana. Lo que van a buscar, de alguna forma, es aumentar la capacidad de decisión, tanto política como económica, de los catalanes, ¿no?, o de la región de Cataluña. Bien, seguimos. En cuanto al nacionalismo vasco. En cuanto al nacionalismo vasco, decimos lo siguiente, ¿no?, el origen del nacionalismo vasco, ya lo hemos visto en algún momento, va a tener mucha importancia el final de la Tercera Guerra Carlista, que, de alguna forma, el origen del nacionalismo vasco, pues, bueno, va a estar en la influencia del carlismo, ¿no? Acordaros que la pérdida de los fueros y la defensa de la lengua y las tradiciones, van a formar el primer movimiento nacionalista vasco. Acordaros que la principal consecuencia de la derrota de los carlistas en 1876 justamente había sido que pierden, pierden los privilegios y justamente pierden la autonomía, ¿no? Pierden esa autonomía que habían tenido y esos privilegios, esta capacidad de gobierno y, digamos, podríamos decir de alguna manera una serie de legislación al margen del resto del país, ¿no? Y, por tanto, esa pérdida de los fueros va a traer consigo, además de la defensa de su propia lengua, va a traer consigo pues un movimiento nacionalista, un movimiento de reivindicación del retorno de esos fueros y de esos privilegios y de esa autonomía. También, como en el que hemos visto anteriormente, en el nacionalismo catalán, también se origina o también hay un inicio de una corriente cultural vasca, ¿no? Que lo que va a hacer también es defender la lengua vasca, que en este caso sería la euskera. ¿Quién es el protagonista de esta, de alguna manera, de esta corriente cultural y también política? Va a ser en 1895 Sabino Arana. Sabino Arana va a crear en 1895 el Partido Nacionalista Vasco, que junto con el Partido Socialista Obrero Español que veíamos antes, también es un partido que ha permanecido en la actualidad. Por tanto, por supuesto, con sus cambios, profundos cambios a lo largo de toda su historia política, pero digamos que es el origen, ¿no? Este personaje, este político, creó en 1895 este partido, ¿no? Partido Nacionalista Vasco. Y, pues bueno, algunas de las características van a ser las siguientes. Va a ser un partido antiliberal de rechazo al liberalismo y un partido y un partido tradicionalista, profundamente tradicionalista en sus orígenes, que ya veremos algún aspecto y algún texto de Sabino Arana a continuación, defendía la primacía de la raza vasca, los fueros y la religión católica. Aquí lo que se va a producir va a ser de alguna forma una cierta, como veis aquí abajo, ahora explicaremos, una cierta xenofobia de este movimiento nacionalista vasco originario con respecto a los españoles, ¿no? Es decir, van a crear de alguna manera un movimiento en el cual, pues bueno, de primacía de la raza vasca sobre el resto de, podríamos decir, de la nación española. El lema de este nacionalismo vasco era Dios y ley antigua. Esto de ley antigua, bueno, entiendo que hace referencia, pues bueno, pues a esto que hemos dicho, ¿no? A las tradiciones, al, a los a los fueros, a los privilegios que había tenido hasta el momento toda la región vasca, ¿no? Las características principales de todo este movimiento también podríamos añadir que son la defensa del catolicismo y las costumbres vascas, defensa de la pureza racial del pueblo vasco, aquí es lo que estábamos diciendo, ¿no? Una cierta xenofobia, por supuesto, puesto que es, de alguna manera, que van a considerar que, y además es que defendía, Sabino Arana defendía que no hubiera, que no hubiera ningún tipo de relación, ¿no? Con el resto de, de población que podía llegar del resto de España, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Bueno, si no sabéis, os lo comento yo ahora, que había una importante inmigración, inmigración hacia la región vasca, puesto que la región vasca era una región bastante industrializada, y entonces este, este, Sabino Arana se va a oponer, ¿no? A esa inmigración que llegaba del resto de España, puesto que consideraba que la raza vasca tenía que tener que ser pura, ¿no? Y no podía mezclarse con el resto de la raza española, ¿no? Y por último, pues bueno, la defensa del independentismo con respecto de España, ¿no? Esto ya lo veremos a lo largo del siglo XX, pero sí, es, digamos, de alguna forma, el origen del independentismo también dentro de la región vasca. Bien, aquí tenéis a Sabino Arana, a Sabino Arana, y aquí tenéis un texto de Sabino Arana, ¿no? Donde, pues bueno, pues va aquí a explicar algunas de las, pues bueno, ese es básicamente el ideario, ¿no? El ideario del nacionalismo vasco en estos momentos. Aquí simplemente voy a recordar esta parte que aparece por aquí, dice, y vosotros, sin pizca de dignidad y sin respeto a vuestros padres, habéis mezclado vuestra sangre con la española o maqueta. Él alude a esto de maqueta haciendo referencia a eso que decíamos anteriormente. Digamos que... Un momento. Digamos que hace referencia a los españoles, de alguna forma, a los españoles, ¿no? Le pone como que los españoles, pues bueno, no deben, no deben entrar o no debe entrar población, ¿no? No debe mezclarse la población ni la sangre española con la vasca, ¿no? Entonces, y los tilda, ¿no? De maquetos, ¿no? Que es una denominación que incluye aquí Sabino Arana respecto a esa población española, ¿no? Bueno, ya os digo, ¿eh? Esto tanto lo podéis parar como verlo en las diapositivas o en la presentación que ahora después os comentaré donde la podéis ver. Bien, hemos llegado hasta el final del punto. Yo no voy a seguir ya hoy con los conflictos bélicos, que ya sabéis que el punto 7, los conflictos bélicos y el desastre de 1898 es el último punto del tema 5 de la restauración, que lo voy a hacer en otro vídeo. Bueno, ya sé que son 45 minutos, algo más de 45 minutos, pero, bueno, el vídeo pues lo podéis ir visualizando por partes o hacer lo que lo que consideréis, lo que está claro es que es importante hacer el vídeo porque, como sabéis, es una asignatura extensa y tenemos que avanzar el temario. Tenemos que avanzar el temario. Hasta aquí el vídeo de hoy. Para todas las dudas, porque me imagino que, bueno, haciéndolo de esta forma pues pueden quedar bastantes dudas, no digo que no, pero, en cualquier caso, todas las dudas que tengáis, lo que debéis de hacer es anotároslas y preguntarlas ya sea por Aules o a través de mi correo, pero, bueno, en principio por Aules podéis hacer todas las, podéis preguntarme todas las dudas que queráis. Bien, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!